...que termina encontrándose con las manos del arquero. Llega cortando bien y recupera. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Esta puede ser la jugada del triunfo. Se termina el partido y los que querían, más fútbol. Nos vamos a la larga, hay más partido, hay más emoción. ¡Gracias! ¡Gracias!